El Partido Popular, tras la denuncia efectuada días atrás por un posible fraude laboral en el Ayuntamiento, ha solicitado copia de los contratos efectuados en base a este programa de ayuda a la contratación. En la solicitud se requiere, además, que se haga constar el puesto de trabajo concreto y el centro de trabajo en el que han desempeñado sus funciones los trabajadores, según afirma el portavoz y presidente de los populares, Andrés Núñez. Como les contamos la semana pasada, el PP denunció que el PSOE habría contratado como peones de obra auxiliares administrativos quienes habrían trabajado más tiempo y por menos dinero, viendo además mermadas sus expectativas laborales futuras. Este hecho, que los populares calificaron de fraudes impercebentes, no ha sido aclarado aún por el Gobierno municipal, al que nuevamente, desde el PP, piden explicaciones claras, concretas y exactas de lo ocurrido con este grupo de personas, la mayoría mujeres. Para el líder de la formación popular en Chiclana, este caso es muy feo, según dice textualmente, y más aún, el silencio cobarde del Gobierno municipal que pretende esconderse ante un hecho sin precedentes.